Desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19, algunos sectores económicos fueron interrumpidos, entre ellos el sector cultural, artístico y deportivo. Cuatro meses después, la Academia Mónica Maldonado reinicia las clases de manera virtual. Este logro se dio gracias al aval que le otorgó una escuela especializada de España al capacitar a las instructoras en clases online para así llegar a ser competitivas en esta metodología. Quiero contarles a todas las personas que ven este noticiero que hoy inicia un nuevo sueño, un nuevo ciclo, iniciamos en el tema virtual. Quiero contarles que estamos ya preparadas porque fuimos certificadas como maestras online por una escuela especializada en España que nos ha certificado a mis dos maestras de danza y a mí como directora como maestras online. Ya con estos, cumplidos estos requisitos y los requisitos técnicos y todo lo que amerita iniciar en este tema virtual, hoy vamos a iniciar con un grupo de 25 niñas que hacían parte o hacen parte de la familia Mónica Maldonado. Son niñas que ya vienen en un proceso hace mucho tiempo, seis meses, un año, año y medio, inclusive contamos con niñas que tienen cuatro años, cinco años desde que inició la escuela de ballet Mónica Maldonado. Actualmente, 25 niñas reciben capacitación en clases de ballet a través de los medios tecnológicos usados en este tiempo de pandemia bajo la supervisión de sus padres. Es un programa completo, un nivel avanzado, ballet y gimnasia rítmica. Las niñas del grupo avanzado o nivel profesional de gimnasia rítmica, por supuesto, reinician en la escuela Mónica Maldonado. Otro de los servicios que ofrece la Academia Mónica Maldonado es la realización de cursos personalizados de etiqueta y protocolo usando las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Las personas interesadas en inscribir a sus hijas pueden llamar al número de celular 304-395-2282. Expectativas muchísimas, muchísimas. Luego de más de 110 días de estar preparándonos, de estar asimilando todo este tema de la pandemia, todo este tema del aislamiento social, ya llegó el momento de salir, de mostrar de lo que estamos hechos, estamos hechos de berraquera, somos una escuela de sueños, no nos amilaramos ante nada. Entonces quiero invitarlos a que nos llamen, a que nos visiten en las redes sociales, arroba Mónica Maldonado Academia y hagan parte de este nuevo sueño, un sueño virtual. Esta es la nueva modalidad en la que estamos aperturándonos en la Academia Mónica Maldonado. Bendiciones.